Si yo bloqueo el acceso a la luz, se enciende automáticamente la lámpara LED Ahí están viendo Ahí la luz está yendo por el lado izquierdo Yo bloqueo, se enciende la lámpara LED y el LED verde Retiro, se enciende el LED rojo En este video, construimos un proyecto muy simple y sencillo Con pocos componentes y de gran utilidad para tu hogar o tu establecimiento comercial En la teoría, estudiamos paso a paso el diagrama esquemático con un gran análisis técnico Y en la práctica, probamos el efecto visual de la luz estroboscópica Así que si deseas aprender electrónica a otro nivel, quédate hasta el final del video Sin más que decir, empecemos Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Eugenio y los saludo desde Lima, Perú Vamos a empezar con el primer video de este año 2024 Con un proyecto muy simple y sencillo Con pocos componentes y de gran utilidad para tu hogar, para tu oficina, para tu establecimiento comercial La verdad que, tan solo con muy pocos conocimientos de electrónica Conociendo tan solo para la redundancia Lo básico y elemental en el uso de un transistor Podemos crear pequeñas cosas, pero muy significativas Que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana Ok, entonces vamos a empezar a diagramar a mano alzada Este primer proyecto de este año 2024 Para ello vamos a usar, como siempre, lapicero, regla Y vamos a utilizar en primera instancia, con color rojo Un dispositivo que ya le hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube Un dispositivo activo Para este caso voy a usar, vamos a ponerlo más hacia la derecha Aquí creo que podría estar bien Un dispositivo activo, como les decía Que tiene tres pines Me estoy refiriendo básicamente a un transistor Para este caso vamos a usar el transistor NPN Un transistor de propósito general ampliamente usado en electrónica NPN con la flecha hacia afuera Con la flecha hacia afuera Y para nuestro caso vamos a usar el transistor BC547 Como estamos viendo En configuración emisor común Se llama emisor común porque El emisor va conectado De manera común Hacia tierra Ahí podemos ver GND o tierra Acá está el símbolo GND o tierra En esta configuración emisor común Vamos a hacerlo trabajar en corte y en saturación No como amplificador o en detalle Y para ello vamos a utilizar una fuente de alimentación clásica También ampliamente usada en los proyectos de electrónica Me refiero a una fuente de alimentación de 12 voltios Ok, 12 voltios DC Para esta fuente de alimentación Vamos a ponerlo así Vamos a conectar Para que este dispositivo maneje una carga En este caso vamos a poner la bobina de un relay Y para ello vamos a usar obviamente un relay De 12 voltios Si la alimentación es de 12 voltios Nuestro relay obviamente tiene que ser de 12 voltios Esta es la configuración básica y elemental En el uso de un transistor o con el ETAIR Este vamos a conectar a la alimentación A los 12 voltios DC Este relay como saben muy bien Tiene tres contactos Para este caso Para este proyecto vamos a usar un relay De un polo dos tiros Se llama un polo porque tiene un solo punto común Y dos tiros en los cuales se va moviendo El punto común Hacia un punto conectado Y hacia un punto no conectado Para ello tenemos el punto común Como les decía Tenemos también aquí Un punto normalmente cerrado Y otro punto normalmente abierto Vamos a poner las siglas Común Normalmente cerrado Y el pin normalmente abierto Vamos a ponerlo así Acá Hacia ese punto de contacto Y el otro punto de contacto Está acá en la parte inferior También este punto común Lo vamos a conectar a BCC En este caso Hacia los 12 voltios Hacia los 12 voltios El punto común Y para poder polarizar Y para poder polarizar este transistor Vamos a usar Una configuración clásica Para nuestro caso Con un cursor Para poder manipular La diluidación de voltaje Que vamos a manejar Vamos a ponerlo acá Más hacia la izquierda Vamos a poner primero Una resistencia Y luego vamos a usar Un potenciómetro Para esta resistencia Vamos a usar una pequeña resistencia Aquí Esta resistencia Es una resistencia De 10K Ojo 10K Y para el segundo Punto de contacto Otra resistencia Pero una resistencia Variable Para este caso Va a ser una resistencia En un potenciómetro Acá Un potenciómetro Así Un trimpot Digámoslo Para hablar más Técnicamente Vamos a usar un trimpot Para este caso Vamos a usar un trimpot De 100K 100K O 100K Este es un relé De 12 voltios Clásico Si utilizo una alimentación De 12 voltios Voy a usar un relé De 12 voltios Y algo importante Como ya siempre Lo hemos explicado Es necesario Un diodo Clamping Este diodo De protección Que evita Que cuando se deja De energizar La bobina La sobrecorriente Que se genera En sentido inverso Pueda destruir A la parte electrónica Ya le hemos explicado Mucho aquí En mi canal Youtube Vamos a hacerlo así En paralelo A la bobina En paralelo A la bobina Vamos a ponerle Un diodo Un diodo Clamping Aquí Este diodo Este diodo Clamping Cumple la función De protección Y técnicamente Hablando Puede ser Cualquier diodo Convencional Para mi caso Pueden usar Incluso El 1N4001 O el 1N4007 Yo voy a usar El 1N4007 El 1N4007 Este diodo En sentido inverso Para proteger La electrónica Cuando dejamos De alimentar O de Activar Esta bobina Del relay Eso es Algo común En los dispositivos De inducción Que autogenera Una sobrecorriente Cuando se le deja De polarizar Ojo Claro Lo puede engobinar Pero por seguridad Es mejor Ponerlo Para evitar Que el transitor Se destruya Ante la ausencia De energía Sobre la bobina Ok Hasta ahí Vamos bien Hasta ahí Yo así como está Yo podría polarizar El transistor Pero vamos a utilizar Otro componente Importante Para darle un caché A este dispositivo Un componente Que también Ya le hemos usado Mucho aquí En mi canal YouTube Me refiero A esta resistencia LDR Que es Light Dependent Resistant Es decir Una resistencia Dependiente De la luz Aquella resistencia Que tiene Una celda Como están viendo ahí Con una superficie Sensible A la luz Externa De manera tal De que cuando incide Luz Su resistencia Disminuye Es decir La resistencia De este dispositivo Es una resistencia Variable Que depende De la luz Y es El valor De esta resistencia Es inversamente Proporcional A la cantidad De luz Que le llega Si le llega A luz Como en este caso Su resistencia Va a ser Mínima Una resistencia Muy baja Cuando le deja De llegar luz Cuando tapamos La superficie De esta resistencia Dependiendo de la luz Esta LDR Al no haber luz Va a aumentar Su resistencia Sustancialmente Vamos a probarlo Rapidamente Esto ya lo hemos visto En otros videos Pero igual Quiero mostrarles Para Tener el conocimiento Técnico adecuado En el cual Se basa Este proyecto La verdad Es un proyecto Muy simple Como les decía Con una configuración Básica De los transistores Que ya también Hemos visto mucho Aquí en mi canal YouTube Podemos lograr Un circuito Muy simple Y sencillo De gran utilidad Vamos a La parte de resistencia Aquí en resistencia Y vamos a medir La resistencia Con la presencia De la luz Vamos a poner Los puntos de conexión Ahí Vamos a ver Cuanto de resistencia Tiene Tiene aproximadamente Como están viendo ahí 580 82 Ohmios Pero si yo Cubro La superficie Ahí hay luz La luz Aquí ambiente La luz LED O incluso La luz Del lugar Donde me encuentro Está cayendo la luz Directamente De la superficie Tenemos 580 Ohmios Aproximadamente Si yo tapo La superficie Evito que circule Luz Y en estos momentos Tengo aproximadamente 6 a 8 Kilo Ohmios Hasta 11 12 Kilo Como están viendo Retiro mi mano Decae la luz A mayor luz Menos resistencia Baja a 573 Ohmios Si yo Dejo de que Exista luz La resistencia Sube drásticamente Hasta 12 Kilo O 13 Kilo Como están viendo ahí Ok Vamos a aprovechar Esta función De esta resistencia Dependiendo de la luz Para poderlo aplicar Como parte De los conocimientos técnicos Aplicados a la electrónica básica Entonces vamos a usar Esta resistencia Y esta resistencia Dependiendo de la luz Lo vamos a usar Sobre la base De este transistor Vamos a ver luego Para que la usamos Sobre la base De este transistor Vamos a ponerlo así La resistencia La celda Hacia tierra Acá Hacia tierra Entonces Vamos a ponerle El sentido De las fechas Que es el sentido De la luz Y este es El LDR La resistencia Dependiendo De la luz Este video Es patrocinado Por Utesource Como sabrán Utesource Es la empresa Líder En la venta De dispositivos Y componentes Electrónicos En todo el mundo Todos los componentes Electrónicos Que suelo usar En mis proyectos Aquí en mi canal De YouTube Los adquiero Aquí En Utesource Pueden ingresar A su página Web Utesource.net Y desde aquí Crear su propio Usuario Para realizar Sus pedidos Por ejemplo Podemos buscar Componentes Electrónicos Que solemos Usar En nuestros proyectos Por ejemplo El transistor BC547 Y le hacemos Una búsqueda Podemos encontrar La mayor cantidad De componentes Y dispositivos Electrónicos Que queramos Comprar Y no solamente Ello Ver las características Más importantes En formato PDF Date el gusto De comprar Tus mejores productos Y dispositivos Electrónicos Usados En tus proyectos Aquí En Utesource Dependiendo Del tamaño Va la redundancia De esta LDR Va a haber Mayor o menor Sensibilidad Es decir Si yo utilizo Una LDR De este tamaño Que es mediana Por ejemplo Tiene una cierta resistencia Ante la incidencia De luz Hay unas LDR Más pequeñas Que es la mitad De esto De la superficie De este componente Que su resistencia Varía No es la misma Resistencia Que este tipo De componente Para ello Es necesario Ajustar La sensibilidad Del circuito Y justamente Para ello Se le ha puesto Se le ha diseñado Este potenciamiento Un método De 100K De 100K Para poder variar La sensibilidad Recuerden Que este es un divisor De voltaje Y yo luego Voy a variar La sensibilidad Del circuito Para que este LDR Conduzca A una mayor intensidad De corriente Y active el transitor Esto lo vamos a ver Luego En la parte técnica En la parte del análisis técnico Va la redundancia Entonces hasta ahí Estamos bien Y vamos a ponerle Dos dispositivos De arcenuido de galio Que nos va a permitir Mostrar Si se activó O no Y para ello Vamos a usar justamente Los dos contactos El normalmente abierto Y el normalmente cerrado El normalmente cerrado Lo vamos a conectar A un diodo LED Vamos a ponerlo así Acá A un diodo LED ¿No? Con el cátodo común Hacia otro diodo LED Vamos a ponerlo así Y Este contacto Normalmente abierto Vamos a conectarlo A otro diodo ¿No? Vamos a ponerlo aquí Arriba Así Más arriba Ahí Bypass ¿No? Bypass Y lo conectamos A un segundo diodo ¿No? Acá Vamos a conectarlo A un segundo diodo Y los cátodos Se juntan En un punto común ¿No? En un punto común Obviamente así como está No podría Encender los diodos LED Y para ello Necesitamos una resistencia Limitadora De corriente Para ello Vamos a usar Si estamos manejando Un voltaje de 12 voltios Para poder Manejar O alimentar LEDs Con la flecha Hacia afuera Ahí están Me están viendo Les estoy mostrando Con la flecha Hacia afuera Entonces Tenemos aquí Por ejemplo El LED rojo Este LED Va a ser Rojo Vamos a ponerlo así ¿No? Y este LED Es verde Entonces Como les decía Si voy a manejar 12 voltios Yo tengo que poner Una resistencia Limitadora De corriente Para ello Vamos a usar Como ya saben Para 12 voltios La resistencia ideal Es una resistencia De 1K Vamos a ponerle aquí 1K Eso también Ya lo hemos visto Mucho Y finalmente Este punto de conexión Lo vamos a conectar Obviamente A tierra ¿No? A GND Que es este punto De aquí ¿No? Yo podría haber jalado Una conexión acá Pero Para efectos Técnicos pedagógicos De el diagrama esquemático Hay que hacerlo De manera correcta Es muy importante Que cuando diseñamos Aprendamos a diagramar Los circuitos electrónicos He visto En muchos canales De YouTube Que son incluso Muy famosos Los youtubers Lamentablemente Los diagramas Son de muy mala calidad E incluso No se entienden Para el análisis Muy pero muy importante Es como diagramas El circuito Y como Lo diseñes En función A ese diagrama Para que lo puedan entender No solamente Lo puedan entender De resto Sino también Lo puedas entender Tú Durante el análisis técnico Ok Tenemos los dos puntos De contacto El normalmente cerrado El normalmente abierto Tenemos dos diodos Un diodo Red rojo Acá a la izquierda Y un diodo Y un diodo Y un diodo Verde A la derecha Y Como conecto La carga O que voy a activar Para nuestro caso Voy a tomar Desde este punto De conexión Aquí Desde el ánodo Del led verde Voy a conectar Mi carga Para este caso Poner acá Vamos a ponerle así A tierra La tierra La tierra Es el punto Común GND La tierra Es el punto Común Tengo Mi carga El polo positivo Es la carga El polo negativo Es la carga Y para este caso Técnicamente hablando Vamos a utilizar Una lámpara De 12 voltios Esta es una lámpara LED Una lámpara LED De 12 voltios DC Y así como está Tenemos el circuito Ya terminado Este vendría a ser El de arame esquemático Para el proyecto Del día de hoy Con muy pocos Componentes Un simple Transistor BC547 En la configuración De mesura común Que activa un relay Y que va a encender A pagar Dos LED Indicadores Y no solamente ello Va a activar una carga Dependiendo De la cantidad de luz Que le llegue A un dispositivo Dependiente de la luz En este caso El LDR Entonces Empezamos a partir De estos momentos Con el análisis técnico Paso a paso Para tu buen aprendizaje Tenemos la alimentación De 12 voltios Sabemos muy bien Que para que este Transistor conduzca En saturación Yo necesito un voltaje Entre base y emisor El voltaje entre base y emisor Tiene que ser Entre 0.6 A 0.7 voltios Para que este Transistor conduzca En saturación Si este transistor conduce Voy a hacer Que circule una corriente Desde el polo positivo Hacia tierra ¿Por qué? Porque la corriente Siempre circula Del positivo Hacia el negativo En el sentido Convencional De la corriente Entonces Vamos a ponerlo Con lápiz Para que este Transistor conduzca Yo necesito un voltaje Aquí entre este punto Y tierra De 0.6 A 0.7 voltios Ante la presencia De luz Por ejemplo Si yo tengo luz En estos momentos Si yo tengo luz Así Yo tengo el dispositivo Acá Este es el LDR Yo tengo luz Si la luz Si la luz ambiente O la luz De la casa O la luz De la lámpara LED Que tengo a los costados Inciden sobre la superficie De esta resistencia LDR Su resistencia Disminuye Al disminuir La resistencia ¿Qué va a suceder? Este es un divisor De voltaje Y por lo tanto Los 12 voltios Van a caer Entre estos dos puntos Y el punto Entre la base Y el emisor Al haber luz Disminuye su resistencia Y el voltaje Entre base y emisor No va a permitir Va a ser muy pequeño De manera tal Que no va a permitir Que este transistor Conduzca Es decir Ante la presencia De luz Resistencia LDR Muy baja Ya hemos visto Que a la hora De medirlo Que es muy baja Y por lo tanto Este voltaje De base emisor No va a llegar A superar Los 0.6 O 0.7 voltios Necesarios Para que este señor Se active Al no activarse El transistor El transistor Está en corte Y al estar en corte Los 12 voltios Van a caer Entre colector Y emisor Por lo tanto No va a caer Ningún voltaje Sobre la bobina Y no solamente ello No va a circular Corrientes por la bobina De colector Hacia emisor Porque el transistor Está en corte Por el pequeño voltaje Que no supera Los 0.6 A 0.7 voltios Necesarios Para que el transistor Conduzca Entonces Al no conducir El transistor No circula corriente Por la bobina Y en condiciones normales El común Sigue conectado Al contacto Normalmente cerrado Porque este es Un contacto Que se abre Y se cierra Está por lo general Conectado Al normalmente cerrado Cuando se activa La bobina Conmuta Conmuta Por lo tanto El LED rojo Se va a encender Es decir Mientras Yo no active El transistor La bobina No se energiza Y el LED rojo Se enciende Y ahora ¿Qué va a pasar Con el LED verde? El LED verde Como se dan cuenta Está conectado Al contacto Normalmente abierto Por lo tanto Está al aire Y no existe Una corriente Que se cubre Por el LED verde Por lo tanto El LED verde Está apagado Y no solamente ello No existe corriente A la carga Y la lámpara LED de 12 voltios Está apagada Este es el primer estadio ¿Qué sucede Con el segundo estadio? Cuando Al tener La resistencia En contacto Con la luz Llega a la oscuridad O yo tapo Esta celda fotovoltaica La tapo Y dejo que la luz Incida sobre su superficie Por lo tanto Su resistencia Va a aumentar Al aumentar La resistencia Y este ser Un divisor de voltaje Aquí va a haber Una mayor cantidad De voltaje Necesario Suficiente Como para que El transitor Conduzca en saturación Entonces Al conducir en saturación Va a haber una corriente Por acá Por la bobina De colector Hacia emisor Y cierre de circuito A tierra La bobina Se energiza El contacto común Lo que hace Es Se libera Del normalmente cerrado Y conmuta Hacia acá Hacia el contacto Normalmente abierto Y lo que hace Es que la corriente Ya no va a ir Por la parte superior Hacia el LED rojo Porque ya no Ya no Ya no tiene forma De circular por ahí Ya no va hacia acá Ahora La corriente Lo que va a hacer Es ir Por el otro Punto de conexión Entre común Y el normalmente Abierto Entonces Viene por aquí Porque ya conmuto Este lado Viene por aquí Va al LED verde Y se recicló Por la misma resistencia Común De un kilomio Esta resistencia común Es común Va a dar redundancia Para el LED rojo Como para el LED verde Por lo tanto No necesitamos dos resistencias Con una sola resistencia Va conmutando Entonces ahora Al tener energizada la bobina La corriente se cura Por el LED verde El LED verde se enciende Y no solamente ello Ya tengo los 12 voltios Sobre este punto Aquí voy a tener 12 voltios de C Y no solamente ello Ahora ya voy a La corriente Y llega a este punto Se bifurca Por el LED verde A esta tierra Y también va Hacia el polo positivo De la lámpara Y cierre el circuito Haciendo que la lámpara LED Se encienda Al ser este Un circuito muy simple Básico Y elemental Vamos a llamar El circuito Como la más simple Luz nocturna Haciendo uso De una lámpara LED De 12 voltios En otras palabras Si incide luz Sobre el LEDR La lámpara LED de 12 voltios Está apagada Y se enciende El LED rojo Cuando llega la noche Comienza a oscurecerse Deja de Incidir luz Sobre la superficie De este LEDR Aumenta su resistencia Conduce el transitor Activa la bobina De este relay El relay Cierra el contacto Común Como es normalmente Abierto Y lo que hace es Se apaga el LED rojo Se enciende el LED verde Y Se energiza la cara En este caso La lámpara LED Se enciende Como ven Es un circuito Muy simple y sencillo Ya hemos hecho Otro circuito Muy parecidos Pero Haciendo uso De Transistores más potentes Y relays Incluso con un triad En una oportunidad Hemos hecho Un circuito muy Parecido a este Pero era un circuito Muy sensible Este es un circuito Mucho más simple Haciendo uso De los conceptos básicos De la electrónica Convencional Y con pocos componentes Ahora ustedes se preguntarán Pero esta es una lámpara LED De 12 voltios ¿No? ¿Qué sucede Si yo no quiero utilizar Una lámpara LED De 12 voltios Y quiero usar Un Una lámpara Ahorradora Por ejemplo Una lámpara como esta Le voy a mostrar acá ¿Qué sucede Si yo quiero usar Una lámpara Ahorradora como esta Una lámpara de 220 voltios ¿No? Y quiero encender La luz de un ambiente En mi casa Cuando llega la noche Y se encienda automáticamente Yo no quiero utilizar Lámpara LED Acá viene el detalle ¿No? Hay que hacer algunos cambios En el circuito Para ello Estas lámparas Son lámparas Que utilizan 220 voltios O 110 voltios Dependiendo de tu localidad Y para ello Hay que hacer un cambio En el circuito Lo que vamos a hacer A diagramar aquí En la parte inferior El cambio que vamos a hacer Tenemos el punto común Vamos a hacerlo acá El punto común ¿No? El punto común El punto normalmente Cerrado Y el punto normalmente abierto De En este caso Del relay ¿No? Para poder hacer Esta conexión Lo que yo necesito es Hacer lo siguiente Vamos a poner Hacer el diagrama primero Para luego mostrarles Cómo funciona esto Acá voy a poner la lámpara Puede ser una lámpara Ahorradora Como esta O puede también ser Incluso una lámpara Este Incandescente Un foco convencional De 110 o 220 voltios Entonces Lo que yo necesito Yo tengo acá la línea Tengo acá el neutro Tengo los dos puntos ¿No? Tengo los dos puntos De conexión Y la línea O fase Como le quieran llamar Siempre Va conectado A la parte del interruptor Que es lo que se interrumpe O que es lo que abre y cierra El punto común Con respecto a normalmente En este caso Cerrado Para ello Vamos a conectar este punto Ahí les estoy mostrando A la línea O fase Acá Y este otro punto De la lámpara Hacia el neutro Que es el retorno Hemos visto que esto Está así ¿No? Está conectado acá Si yo tengo la bobina Aquí Del relay ¿No? La bobina del relay Y si la bobina La energizo Lo que voy a hacer Es cerrar este punto Común Conmutar Del normalmente cerrado Al normalmente abierto Es decir Voy a cerrar Este punto de contacto Acá Voy a conectarlo acá Y al conectarlo acá Lo que estoy haciendo Es Conectar la línea Que esta es la señal alterna ¿No? La señal alterna ¿No? Este es 220 voltios O 110 voltios AC ¿No? Es corriente alterna ¿No? Entonces la corriente Va a circular por acá Va a ir por la Por el normalmente abierto Va a la lámpara Y cierra el circuito Con el neutro ¿No? De ahí circula En sentido inverso Porque esta es una señal O un voltaje De corriente alterna ¿No? Entonces va a ir En un sentido Y en otro sentido Y va a hacer que la lámpara Se encienda Entonces obviamente Yo debo dejar de conectar Este punto Porque si yo conecto Este punto Lo que estoy aplicando La línea A los 12 voltios Y voy a destruir El circuito Entonces lo que tendría que hacer Es cortar este punto De conexión ¿No? Desconectar el contacto Obviamente desconectar Este otro contacto ¿No? Del LED rojo Y dejar el relay Solo Los puntos de conexión Del relay Tanto el común El contacto Normalmente cerrado Y el punto de conexión Normalmente abierto Al aire Y debo hacer esta conexión Para poder Alimentar una lámpara Ahorradora como esta O un foco Incandescente Que produce calor A la línea De 220 voltios Y podamos hacer Que la lámpara O el foco Se encienda Cuando llega A la oscuridad Y cuando deja De incidir luz Sobre el LDR Como ven Es un circuito Muy simple Y sencillo Ahora Ustedes también Se preguntarán ¿Qué sucede? Si yo quiero Yo quiero poner los LEDs Que también Se vea La luz Entonces el LED rojo Cuando hay luz No se enciende La lámpara Y se enciende El LED rojo Y también quiero Que cuando llegue La noche No hay oscuridad Automáticamente La lámpara LED Ahorradora O el foco Se encienda Y que se enciende El LED verde Entonces para ese caso Aquí Como les decía Estamos usando Un relay De un polo Dos tiros Tendrían que cambiar Y adicionar Un relay doble Con dos polos Dos tiros Es decir Utilizar Este mismo Un relay Muy parecido a este Pero doble Es decir Existen unos relays Voy a ponerlo Acá en la parte superior ¿No? ¿No? Que son de dos polos Dos tiros ¿No? Acá tienen la bobina Es más Ya lo hemos usado mucho Aquí En mi canal de YouTube Y tiene Un punto común C1 Normalmente Normalmente cerrado 1 Normalmente abierto 1 ¿No? Acá Y tiene otro punto común Común 2 Que tiene Normalmente cerrado 2 Y aquí Otro punto de conexión Normalmente abierto 2 A esto se le conoce Como ¿No? Un relay De dos polos Porque tiene dos puntos Comunes Dos tiros El tiro se le llama Cuando conmuta De un lugar a otro Dos polos Dos tiros Es un relay doble Con dos puntos De conexión comunes Independientes Pero cuando se energiza La bobina Los dos puntos Comunes Se mueven Paralelamente ¿No? De manera tal De que para uno Lo podemos utilizar acá Y el Por ejemplo El punto común Lo podemos conectar De esta manera Y para el tema De la lámpara Conectamos el común Dos acá ¿No? Con esta conexión De esa forma Yo ya podría Tener Los leds rojos Y el led verde Que se enciendan O se apagan En conjunto Con la lámpara Ahorradora Que también se va a encender Ante la incidencia De poca luz Sobre el LDR Como ven Es un circuito Muy simple y sencillo Hemos usado Lo que hemos aprendido Y lo que ya conocemos Aquí en mi canal de YouTube Del trabajo De un transistor Como en la modalidad De corte y saturación Y como ven Es muy práctico Y fácil de poder entender Pues bien Ahora si Vayamos a la parte práctica En donde vamos a demostrar Todos estos conceptos Que hemos aprendido En la parte teórica Continuamos entonces Bien Nuevamente con ustedes Ahora ya estamos listos Para la parte práctica La parte más importante Tenemos ya Todos los componentes Conectados Vamos a mostrarles Los dispositivos Tenemos la resistencia En este caso De 10K El potenciómetro De 100K El transistor BC547 El LDR Tenemos aquí El diodo clamping Para mi caso El 1N4007 Podrían usar El 1N4001 4004 En fin RLE de 12 voltios Los dos diodos El rojo Y el verde Y la resistencia Común De 1 kilo ohmio De aquí para acá Es parte de otro circuito Como logran ver Las conexiones No hay conexiones Entre un circuito Y otro Así que no tiene nada Que ver la parte De la derecha Vamos a centrarnos Solamente En el circuito Que propuesto Para este proyecto Algo importante Tener en cuenta Que no les he dicho En la parte teórica Es para qué sirve Este potenciómetro Con este potenciómetro O este trimpot de 100K Vamos a regular El nivel de voltaje Necesario Para que el transistor Conduzca Con la presencia El LDR Es decir Vamos a determinar La sensibilidad Ante la incidencia De la luz Ok Es muy importante Manipular Este Cursor Para poder darle La sensibilidad De vida Al circuito Vamos a ver Hasta qué punto Incide eso En estos momentos Y vamos a empezar Alimentando Con los 12 voltios Al circuito Cuando yo conecto Los 12 voltios Al circuito Tengo las luces aquí Que van a incidir Sobre el LDR Y como hemos dicho El trayector No va a conducir No se va a escuchar El sonido De activación De relay Y el LED rojo Se va a encender Obviamente No hay conectado Una lámpara Para poderles mostrar Qué va a suceder Después conectamos La lámpara En la siguiente sección De video Entonces Cuando yo conecte Llega luz No se activa el relay Y se prende El LED rojo Cuando yo tapo La superficie Del LDR Se activa El BC547 Se energiza La bobina Del relay De 12 voltios Se apaga El LED rojo Se enciende El LED verde Y se enciende La lámpara Que la vamos a conectar Después Ok Vamos a encender Nuestra fuente Aquí ya Acabo de encenderla Logran ver El LED rojo Que se quedó Encendido No hay Voy a apagarlo Miren No existe El sonido Del relay Ahí no hay nada Nuevamente lo prendo No se escucha La activación Del relay No hay nada Ok Y ahora Yo lo que voy a hacer Es En estos momentos Lo que voy a hacer Es Tapar la superficie De el LDR Y se va a activar El transistor Y la bobina Se va a energizar Y va a conmutar Y el LED verde Se va a encender Miren Ok La sensibilidad Me la va a dar Este Trimpot Si yo la muevo Mucho Hacia la derecha Es mejor Hacia la izquierda Ahí más o menos Ahí Ok Entonces Vamos a bajar Las luces De aquí Vamos a Vamos a ponerlo ahí Aquí vamos a Movernos hacia la izquierda Ahora Vamos a conectar Nuestra carga Para nuestro caso Vamos a apagar Para nuestro caso Vamos a conectar Esta lámpara De 12 voltios Que ilumina bastante bien Podemos usar Cualquier lámpara O cualquier conjunto De lámpara LED Conectamos El positivo De la lámpara En este caso A la salida De LED verde Al ánodo De LED verde Y el negativo De la lámpara De 12 voltios A tierra Ahí Esto de acá La lámpara Al positivo Del LED verde Al ánodo Y el negativo De la lámpara A tierra Y ahí estamos Listos ya Encendemos Vamos a bajar La intensidad Ahí Por ejemplo Si yo Cubro la resistencia Del LDR Se debe activar Ahí están viendo Lo que voy a hacer Es apagar La lámpara LED Vamos a apagar La lámpara LED De aquí Apagamos acá también Ahí La luz viene Por este lado La luz viene Por el lado izquierdo Si yo Bloqueo El sentido De la luz Ahí están viendo Se enciende Si yo bloqueo El acceso A la luz Se enciende Automáticamente La lámpara LED Ahí están viendo Ahí están viendo Ahí la luz Se está yendo Por el lado izquierdo Yo bloqueo La luz Con mi mano Se está Se enciende La lámpara LED Y el LED verde Retiro Se enciende El LED rojo Ahí En estos momentos El relay No se está activando Muy pero muy simple Ok Vamos a poner La luz Nuevamente Alexa Enciende El comedor Ok Estamos listos Y lo que vamos a hacer Es apagar Y vamos a conectar Ahora La conexión Para una lámpara Para ello Es muy simple Hay que tener mucho cuidado Obviamente Con lo que les hablaba Hay que tener mucho cuidado Con las conexiones Aquí por ejemplo El común Lo voy a conectar Acá Voy a desconectar Como les decía Los puntos de conexión Este de aquí Al LED rojo No lo voy a conectar Este otro de acá Lo conecto Por acá Que es el que va a cerrar El circuito Y ahora Vamos a conectar Acá al lado izquierdo Vamos a conectar Nuestra lámpara En este caso Nuestra lámpara Borradora Nuestra lámpara Borradora Vamos a conectarlo Ahí Tiene su enchufe Que vamos a conectarlo A la red De 220 voltios En un momento Y las conexiones Como les decía Son muy simples Hay que tener mucho cuidado Obviamente Teniendo en cuenta Respetando esto Que les he dicho La línea o fase Va al común Que es el cable Celeste El neutro Va en serie Con la lámpara Hacia el normalmente Abierto En este caso El azul Entonces para ello Vamos a ver Vamos a hacer las conexiones En estos momentos Acá Y el otro punto De conexión Va a ir En la parte superior Acá Ojo con detalle No estoy activando Los LEDs Así que solamente Les voy a mostrar El mismo principio De funcionamiento Que ya hemos visto Pero ahora Encendiendo En este caso Esta lámpara Borradora Cuando no hay luz Vamos a Vamos a encender Vamos a apagar acá Vamos a apagar aquí Alexa Apaga el comedor Ok Ahí Ahí está bien Y voy a conectar A los 220 voltios La alimentación De la lámpara Ahí Entonces vamos a encender Nuestra fuente de alimentación Ahí Y estamos listos Para activar Sin el uso De los LEDs Ojo con la maleta Ahí Yo este Corto la iluminación Por el lado izquierdo Y la lámpara LED se debe encender Están viendo Miren este efecto Ojo Si yo lo pongo acá Miren como Se produce Una luz estroboscópica Impresionante Impresionante ¿No? Y esto ¿Por qué sucede? Ahora se lo explico Miren ¿Por qué? Porque la luz Está retroalimentando Al LDR Y haciendo que Él vaya Conmutando Sus estados ¿No? Si yo me pongo En esta posición La luz De la misma lámpara Está llegando Hasta el LDR Y obviamente Haciendo de que Él Se active O se desactive Dependiendo De la cantidad De luz Que le llega Y hace de que Se enciende Y se apague Y obviamente Se active O se desconecte Rápidamente El relay Miren Nuevamente En la medida Que me pongo Más arriba Más lento Más rápido Más rápido Y más abajo Mucho más rápido Sin embargo Si lo dejo acá Y lo cubro Como diría La idea es Que la luz No se retroalimente Hacia el LDR Y obviamente No se produzca Este efecto indeseable Porque es un efecto Indeseable Alexa Enciende El comedor Pues bien señores Hasta aquí este video Mi nombre es Humberto Higginio Para mí es una enorme satisfacción Poder hacerse Semana a semana Cada uno de estos videos Si realmente Amas la electrónica Como yo Y deseas apoyar Esta labor educativa Por favor no te olvides Dale like A mis videos Recuerda Dale like A mis videos Es completamente gratis No te cuesta Apoya este canal Y podemos hacer Que tanto usted De la audiencia Como este humilde Mi canal de YouTube Puedan crecer juntos Asimismo Los invito a que me puedan Seguir en todas Mis redes sociales Twitter Facebook E Instagram Y ahora también En TikTok Si no recuerdan Mis redes sociales En la descripción De este video Les estoy dejando Los enlaces directos Para que me puedan Seguir Sin ningún inconveniente Sin ningún inconveniente Asimismo Les indico Que hemos editado Las supergracias O supertans Puedes apoyar Esta labor educativa Regalándome un supertans De manera tal De que podamos adquirir Los nuevos componentes Electrónicos Para los siguientes proyectos Aquí en mi canal de YouTube Recuerda que los componentes Electrónicos No me los regalan Tengo que adquirirlos localmente O incluso muchos de ellos También los puedo importar Y eso tiene un costo Involucrado En el mismo objetivo De poder compartir conocimiento Asimismo Te indico Que hemos ameritado La membresía Aquí en mi canal de YouTube Puedes ser parte De esta gran comunidad De electrónicos Mi comunidad De manera tal De que puedas tener acceso A infinidad de beneficios Como por ejemplo Ser nombrado en los videos De fin de mes Tener acceso a información Fidelina y clasificada De cada uno de mis proyectos Y lo más importante Tener acceso A los archivos Gerber Para poder Fabricar Las tarjetas De mis proyectos Donde tú desees Asimismo Algo muy importante No te olvides también De suscribirte a mi canal Y si ya estás suscrito No te olvides también De activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cada vez que yo suba Un nuevo video Muchas gracias Y los espero como siempre En la siguiente semana Con más videos de electrónica Con el siguiente sitio Enología Permiso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!